Buenas tardes, espero que se escuche bien. Vamos a platicar un poco sobre esa iniciativa que nos presentaron ahorita el 13 de agosto de 2013. En el 13 de agosto de 2013, Enrique Peña Nieto presentó ante el Senado un proyecto de reforma constitucional. Textualmente en el primer párrafo dice, me permito someter por su digno conducto, antes de ahorrar la Asamblea, la presente iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 27 y 28 de la Constitución de la Policía Mexicana. Si ustedes se acuerdan de la plática que tuvimos aquí hace unos meses, decíamos que si no querían privatizar, no movieran ni el acto del 5, 27 y 28. Ellos se fueron solo por el 7 y 28. ¿En qué consiste la reforma? Aquí tenemos el artículo 28 actual. El actual dice, no construye el monopolio, las funciones que el Estado ejerza de manera explícita en las siguientes áreas estratégicas. Correos, telégrafos y radiotelegrafías. Petróleo y los demás hidrocarburos, petroquímica básica, minerales reactivos, generación de energía nuclear, electricidad y agua. Y casualmente, lo único que hay que quitar al artículo, no sé lo que está en amarillito, quitan el petróleo, los demás hidrocarburos, la petroquímica básica y la electricidad. Entonces está acá todo igual y ahora resulta que lo que es estratégico en este país es los correos, los telégrafos y la radiotelegrafía. O sea, eso es lo importante, eso es decir, ¿o no? Entonces, bueno, pues este, ¿por qué es importante que veamos esto? Porque aunque no modificaron el artículo 25, ¿se acuerdan que el artículo 25 dice que el sector público tendrá a su cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28? De la Constitución, manteniendo siempre el gobierno federal, la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establecen. Esto quiere decir que si ya el petróleo, la petroquímica, la electricidad y los hidrocarburos no son estratégicos, ya no son exclusivos. De ahí está, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es la primera modificación que hace. Entonces, nosotros insistimos mucho en lo estratégico que es la energía para cualquier país. Siempre decimos, no es un sector económico más, es una dimensión estructural de la economía con impacto en toda la vida social. Es un sector estratégico, no una mercancía común, por lo que es cuestión de soberanía y seguridad nacional. Así como muy rápidamente, para darnos un poco la idea de lo que es estratégicamente, la energía no estratégico que es, recordamos que Europa sufrió escasez de gas en pleno invierno porque por un apunte de cuentas que Rusia tomó contra Ucrania, ¿no? Los ductos, gran parte, la mayoría de los ductos que a veces en Europa pasan por Ucrania y entonces ahí entre los dos empezaron a discutir y quienes lo pagaron fueron los europeos que en pleno invierno no tenían gas básico y se quedaron sin reservas. Bueno, fue un verdadero caos. Eso es lo estratégico que es la energía. La energía es estratégica para cualquier país, menos, pues para nuestro gobierno. Nosotros ya lo habíamos platicado y lo repito porque es como muy, muy, muy ejemplificativo. Lo que pasó con un local en 2005, cuando la empresa china, la SNOC, quiso comprar un local que es 19 mil millones de dólares cuando la vendían en 16 mil y ganó la licitación y ganó. Y el Senado se los prohibió la venta diciendo que la compra de un local por la compañía china amenazaría por perjudicar la seguridad de Estados Unidos. Entonces por eso ellos sí cuidan su seguridad. Como decía ahorita el maestro Young, ¿no? O sea, en 2007 hacen su propia ley para proteger de ellos su secreto y todo eso, ¿no? Su secreto se requiere. La otra modificación es el artículo 27. Son igualitos lo que está en los boxitos, lo que cambiaron. Dice, tratándose de petróleo y los perjudos y rojitos. No se ve, no está pasando. No está pasando en la pantalla. La pantalla. Está apagado, se ha apagado. Ayúdenos. ¿Entonces no están viendo nada? No. 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 No sé si. Bueno, entonces, lo importante es que en el artículo 27 lo que dice no se otorgarán concesiones ni contratos ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y lo dejan así, no se expedirán concesiones, o sea, contratos sí. No se ve. Bueno, el caso es que el artículo 27 lo modifica de tal forma que ya se quita el lastre del artículo que pide que la oposición se haya a contratos indiscriminados, ¿no? Y en la cuestión de la energía eléctrica pues también está muy grande, ¿no? Porque el actual artículo 27 dice que corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicios públicos. Ya se empezó a ver. Bueno, entonces, nada más para que queden claro lo del artículo 28, lo que está en amarillito, o sea, son igualitos, nada más de quitar lo que está en amarillito. Ha sido más claro. O sea, el petróleo, los demás hidrocarburos y la hidroquímica básica y la electricidad ya no son estratégicos, señores. Ya no quieren que sean estratégicos, ¿verdad? Bueno, ese es su proyecto. Agua C, ese es su proyecto. Y en el caso del artículo 27, le quitan de los amarillitos, si ustedes se fijan, decía no se otorgarán concesiones ni contratos ni subsidiarán los que en su caso se hayan otorgado y le decían no subsidiarán concesiones. O sea, y los contratos, y los que ya existen, esos se quedan, ¿no? Pero luego también viene lo que hace contra la energía eléctrica, ¿no? Porque antes decía, corresponde a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicios públicos. Y ahora no dicen que corresponde a la nación el control del sistema eléctrico nacional. El control, pues es, yo te doy concesiones, yo mantengo el control, ¿no? No precisamente la propiedad, pero no precisamente soy dueño. Esa es la gran reforma del señor Peña Nieto en cuanto a su iniciativa. Es una iniciativa absolutamente constitucional, de reforma constitucional. Pero lo que no deja de sorprender, y esa es la primera página de la iniciativa, pues ustedes la agarran, ¿no? La toman, lo que dice en el Pacto de Alimo, luego dice que esta iniciativa de reforma se sustenta en los siguientes ejes estratégicos, ya hablan de seis ejes. Ahora resulta que para... que esta iniciativa tiene como objeto el fortalecimiento del papel del Estado como rector de la industria petrolera. O sea, de plano, ya no sabemos si reíno llorar. Porque justamente por el fortalecimiento del papel del Estado es que no pueden hacer lo que quieren hacer. no pueden entregar el ingreso de lo que es Petróleos Mexicanos. Petróleos Mexicanos es esto. Es la número 13 a nivel latinoamericano por ingresos. Es la número 34 a nivel internacional por ingresos. Pemex es... Los ingresos de Pemex son comparables a las cinco empresas con más ingresos en el país. Sin embargo, el EBITDA, que son los ingresos antes de impuestos, es 63% superior al EBITDA total de todas las empresas juntas. O sea, esto es Pemex. Pemex es el quinto productor de crudo del mundo. Es el tercer soportador del crudo. Es el número 13 en reservas de crudo. Es el número 15 en ingresos. ¿Cómo nos vienen a decir que quieren regalar Pemex para fortalecer al Estado? O sea, no tiene lógica. Pemex tiene, y ya lo habíamos dicho, el costo de producción más bajo del mundo. Aunque ahorita subí un poquito, porque antes era 6.12, para este año fue 6.84. De todos modos, estamos por abajo de Estatol, de Total Exxon, y de todas las transnacionales. Y los costos de exploración, eso nos sale un poquito más caro, porque se los pagamos a transnacionales que hagan la exploración. Pero ahí no acaba el coraje ni la rabia. ¿Qué es estratégico número dos? ¿Por qué tenemos que privatizar Pemex? Para que haya crecimiento económico. Para que haya crecimiento económico. Tenemos energéticas a favor de mayor inversión y generación de más economía. A partir de iniciativas que promover el abasto de la vida. Y decimos nosotros, ¿quién es el motor de crecimiento económico? ¿Desde cuánto? ¿Desde cuántos años? Pemex invierte más del doble de lo que invierte la empresa mexicana más grande de la USA Mexicana de Valores. Adicionalmente, Pemex invierte más de lo que invierten todas las empresas mexicanas juntas. Entonces, ¿por qué no vamos a vender para que haya crecimiento económico? No se nos olvide, a Ciena le cobró a Pemex el 57.9% de los impuestos de sus ingresos totales. Mientras que 30 empresas que cotizan en la bolsa mexicana de valores pagaron solo 4 o 5% de sus ingresos totales. A Pemex le quitan el 57.9%, a todas, a Telmex, a Bimbo y todas esas, 4.5%. Y fíjense, aquí está, 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 está en la gratis quita, está tablita, porque demuestra cómo Pemex a lo largo de los años ha tenido que estar pidiendo prestado para endrogarse, para pagar de la hacienda. Las ventas totales, aquí son millones de dólares y todo, las ventas totales 98.2% y los rendimientos 49.9%, antes de impuestos es 48.8% y le quitan 57.000 impuestos, si siguen en el 2008. O sea, nosotros tenemos rendimientos de 48.800 millones de dólares y le quitan 57.000. Entonces Pemex tiene que pedir prestados 8.200 millones. En 2009 tuvo que pedir prestados 7.200 millones. En 2010, 3.800 millones. En 2011, 7.600 millones. Y en 2012, sí tuvimos ganancias, 200 millones de dólares, ¿verdad? 200 millones de dólares. Pero se fijan por qué Pemex está en una situación de crisis y por qué está endrogado. Es que Pemex está endrogado. Nos pongo, ¿no? Si no tenemos que pedir prestados para pagar hacienda, ¿no? Eje estratégico número 3. Vamos a vender Pemex para que haya un desagullo incluyente. Porque el acceso a la energía permitirá democratizar la productividad y la calidad de vida de la población en las distintas regiones del país. En los dos exenios panistas, Pemex le entregó a Hacienda 6.400 millones de pesos. Esto es por favor de los 6.000 millones de pesos. Uno de cada tres escuelas se construyeron con dinero de Pemex. Uno de cada tres hospitales se construyeron con dinero de Pemex. Uno de cada tres carreteras se construyeron con dinero de Pemex. ¿Por qué quieren vender Pemex? Para poder desarrollar el país. Eje estratégico 4. Seguridad energética. Por seguridad energética vamos a vender Pemex, señores. Lo que todos los países del mundo defienden, aquí se lo vamos a entregar a las transnacionales tranquilamente, porque debemos aprovechar que hay energía primaria en el territorio nacional para lograr procuración continua, diversificada y económica en su ministro energético. Para esta, y les siento que gracias. Justamente, compañeros, por las siguientes generaciones no podemos permitir este robo a la nación que, como dijo el doctor Sanz, es el robo del ciclo. Este sería un robo tremendamente escandaloso. Sí, yo creo que de la misma magnitud que la venta. Ahora sí que Santana, Santana, Enrique Peña te da gana. Chau. Es el robo de Luis. ¿Hace? Sí, sí. Se debe de... Dicen que es porque, como tenemos mucha energía, la tenemos que aprovechar, ¿no? Y las energías alternativas. Yo creo que todos hemos oído lo que ha estado pasando allá en el generalismo, ¿no? Por los parques eólicos. El despojo del territorio de los indígenas, de los campesinos, es lucha, se los... represión. Tenemos compañeros presos que defienden su derecho a que no crujen por ahí las eólicas. Entonces, nosotros sí estamos de acuerdo. El desarrollo de las energías alternativas. Obviamente, pero el desarrollo o es sustentable o no es desarrollo. Y si el desarrollo no es sustentable, no lo queremos. Queremos un desarrollo sustentable que permita sacar al pueblo de la miseria en lo que lo han consumido estos 30 años de neoliberalismo. ¡Puro! Bueno, con este eje... Ahí se da risa. Ya ni llora uno. La risa. O transparencia. Necesitamos vender Pemes para que haya transparencia en el país en el norte. Para garantizar a los mexicanos el adecuado acceso a la información sobre la administración del patrimonio en el mundo nacional. Ahora resulta que las transnacionales son una caja de cristal. No ocultan sus ingresos en los paraísos fiscales, ¿eh? No, no, no. No. Pero nosotros nos preguntamos... ¿Para eso requieren cambios constitucionales? ¿Para que haya transparencia? ¿Qué no se valdría con que hubiera un gobierno honesto, democrático, que no fuera ladrón y que no tuviera partidas secretas y que hubiera transparencia? Y entonces, uno, necesitamos vender Pemes para hacer a transparencia a Pemes, ¿no? Yo creo que estamos de acuerdo. Y el 6, si miras las cifras. Por sustentabilidad y protección del medio ambiente. Por eso necesitamos vender Pemes. Para mitigar los efectos negativos que la producción y consumo de energías fósiles puedan tener sobre la salud y el medio ambiente. Yo me pregunto, con el fracking que están planteando, con el desplazamiento del gas shade, vamos a tener cuidado ambiental. Cuando está demostrado que es un peligro político, que es un daño ecológico, que, como dijo, en Estados Unidos, están organizando las poblaciones para pedir que ya no sigan acabándose el agua y contaminando los gastos criáticos y terminando con poblaciones enteras, ¿no? Ahora resulta que por sustentabilidad, es que vamos a vender Pemes. Nosotros reconocemos que Pemes tiene un adentro con las comunidades del sureste. Pero es mejor que les paguemos a esas comunidades todo lo que le hemos sacado del petróleo. Pero no que se nos entreguemos a las transnacionales. Puse aquí un ejemplo que nos da una idea de lo ambiental que son las transnacionales que conocemos, ¿no? Si ustedes se acuerdan del 10 de abril de 2010, hubo un estallido y un incendio en la plataforma petrolera sincumergible, la Big Water Horizon. Se nos estaba perforando a 80 kilómetros de la costa de Luisiana para el adentro petróleo. Viene la explosión con un daño ecológico tremendo. Pero aquí lo interesante es que, bueno, la reforma se hundió, 11 trabajadores desaparecieron, 7 resultaron heridos, el derrame duró meses y como 5.000 barrios diarios con años incalculables al ecosistema. Pero el tema, lo que quería comentarles, es lo que hicieron cuando hay un derrame. Lo primero que hacemos es tratar de coagular de juncar para que no se disperse. Y para eso usas dispersantes, ¿no? Dispersantes químicos. Pues estos señores de la Biblia del Petróleo usaron un dispersante químico que es bien tóxico. La EBA, que es la Agencia Americana Ambiental, le tuvo que hacer un llamado a Birtis Petróleo para decir, oye, ese que estás usando es muy tóxico. Pero la razón es que era el más barato. Entonces, claro, el más barato, a pesar, sin tomar ni cuenta de que eso se iba a precipitar a la Biblia, ¿no? Al fondo. Y eso iba, todavía no sabemos qué efectos va a tener con el tiempo ese crimen, ese ecocidio que hizo Birtis Petróleo. Estas son las empresas transnacionales que quieren que vengan a nuestro país para que cuiden el ambiente. Ahora resulta, ¿no? Alcártelo estuvo la cosa que Barack Obama anunció que congelaría las nuevas licencias de explotación petrolera para que se cumplieran las investigaciones sobre el accidente y se pusieran en práctica medidas, no las medidas de seguridad. Esta estaba haciendo una explotación en aguas profundas. Eso es lo que quieren venir a hacer aquí. Ah, ellos ya explotaron 5 mil, 899 mil millones de pozos en el Golfo de México y nosotros llevamos 5. ¿Cuál es la prisa? Nosotros decimos, vamos a esperarnos a que haya mejor tecnología, a que haya mayor control sobre un accidente en aguas profundas. ¿Saben cuánto le costó a Bitis Petroleum su accidente? 23 mil millones de dólares en costos de limpieza y demandas y 12 mil millones de dólares a pagos de filetudios. Más todavía, le estaba leyendo que todavía tiene otras demandas. O sea, ¿qué necesidad tenemos de ir a aguas profundas en estos momentos que todavía no hay una tecnología muy, muy segura o suficientes medidas de seguridad? ¿Qué necesidad tenemos cuando nosotros en el litoral tenemos pozos que son muy productivos y además tenemos zonas que no han sido explotadas que sabemos que tienen alto por dentro de los hidrataburos sobre todo en la región subsalina? Y bueno, lo que hablábamos son tan ambientalmente amigables que el fracking es su principal, lo que nos están veniendo y todo el mundo gas shale y este, yo el shale y no, no, se llena la boca y no saben de qué es ni cómo se maneja pero todo el mundo habla del gas shale, ya saben del gas shale porque es muy bonito lo correcto es gas de luchitas porque son arenas de luchitas en donde están ahí encapsuladas dentro del gas. Entonces, bueno, están de acuerdo conmigo que estos seis ejes en los que Peña Nieto se basó para presentar su proyecto de iniciativa son de risa son de tan patética dan risa. Por lo tanto, nos debe quedar claro que el proyecto que presentó Enrique Peña Nieto es un proyecto privatizador porque privatizar no es solo vender los fierros es pasar a manos del privado las actividades que de acuerdo a la constitución actual son exclusivas del Estado. PEMES no es solo la torre de Marina Nacional. PEMES es las actividades de exploración, explotación, refinación, distribución, almacenamiento y producción de productos petroquímicos. A pesar de la corrupción existente porque la existe de la mala administración de PEMES porque ha estado un mal administrado PEMES sigue siendo el principal generador de divisas del país y tiene el menor gasto de operación del mundo en 2011 fue de 131.991 millones de pesos esto es 9.98% es el más bajo del mundo. PEMES no requiere de socios, alianzas estratégicas, inversión privada mediante constitucionales contratos de servicios múltiples y contratos integrales con la apertura de una parte de su capital en la bolsa de valores. Genera los recursos suficientes para poder desarrollarse, rehabilitar las plantas, comprar la tecnología que requiera. Basta que Hacienda de cobre los nuevos impuestos que a las demás empresas o alianzas un 10% de los ingresos totales para ir rehabilitando las instalaciones que por negligencia o intencionalmente fueron abandonadas. Para recuperar la industria proponemos prioritar con compromiso social transparencia y rendición de cuentas el desempeño de la empresa hacia un desarrollo sustentable. Restablecer la legalidad constitucional y detener la transferencia de operaciones y rentas petroleras en el sector privado. Integrar en una sola industria. Eliminar los precios de transferencia. Dejar de quemar gas a la atmósfera. La construcción de refinerías por los mexicanos y para los mexicanos para que las ganancias sirvan para el desarrollo de nuestro país. Disminución de la carga de fiscal a PNC-CPE. Regulación a lo mínimo de la producción de energía eléctrica a través de los recogenerados y exigir al Estado la inversión con recursos de la edad en general en la producción de energía eléctrica por carácter sustentable. La geodermia, la eólica, la solar, la energía y la cubierta. Eliminar los precios de transferencia en el sector de tarjeta. La suspensión inmediata de la inyección de nitrógeno al campo de carácter que les platicamos la otra vez. Construir las refinerías necesarias para producir gasolina suficiente. Restablecer las cadenas productivas del metano, etano y propano. Cancelar los contratos de servicios múltiples y los contratos integrales. Restituir a las comunidades de las zonas petroleras el costo ambiental que han pagado por la explotación del petróleo. Exigimos respeto a la Constitución que no se modifiquen los artículos 27 y 28. Derogar la reforma y adiciones a la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional. Hacer una revisión a fondo a la ley de petróleos mexicanos y su reglamento para realinarlos re-alinearlos al mandato constitucional. Solución al conflicto del sindicato mexicano de electricistas. Reinstalación a los técnicos y profesionistas de Pemex despedidos por haber firmado nuestro sindicato. Alto a los proyectos depredadores del CFE que arrasan comunidades enteras y que no aportan beneficios sociales a sus pobladores. Revisión a fondo de los responsables del robo por ordeña a los yuctos que transportan productos petrolíferos. nada absolutamente nada justifica la privatización de la petróleos.